¡Gol! Para sacar el centro al punto de penalti. Ahí la estaba esperando. Orellana con la pierna izquierda para casi hacer un pase a la red. ¡Qué bien la acomodó! Aquí vemos Johnny que hace la pared. Se mete dentro del área grande. Suelta un pase con la pierna izquierda. Muy bien colocada Orellana. Que define a la perfección donde Rubén no puede sacarla en medio de un bosque de piernas de defensores. ¡Gol del f...